¡Oyeme! Óyeme, el niño ya nació Yo estoy bien, lo malo ya pasó Y no temas, ella nunca lo sabrá Disimula, no volveré a llamar No hubo amor, no sé cómo ocurrió Soledad, tristeza, qué sé yo Sin embargo, no me puedo despedir Sin que sepas que se parece a ti Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un valor de plástico al chaval Conte aquel tu fiel pijama rayas De mañana besa a tu mujer Y si acaso escuchas mi llamada Contesta, aquí no es Si un balón rodase hasta tus pies Dárselo, no temas porque ayer He guardado tu retrato y no sabrás Ni quién eres y yo ya lo olvidé Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un valor de plástico al chaval Dame un poco de tu vida Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y parreyes Un valor de plástico al chaval Dame un poco de tu vida